La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 191 de Dios es Noticia. Estas son las breves de la semana. En días pasados el arzobispo de Puebla y la arquidiócesis recibieron la visita de Monseñor Aurelio García, subsecretario del Dicasterio del Culto Divino y Disciplina de Sacramentos del Vaticano, quien celebró la misa dominical junto con el señor arzobispo en la Catedral de Puebla. También fue recibido en el Pontificio Seminario Palafoxiano, en donde presidió la Santa Eucaristía y convivió con la comunidad del seminario. Además, visitó algunas comunidades junto con Monseñor Víctor, así como el Banco de Alimentos Caritas Puebla, para mostrarle la operatividad de recolección, selección y distribución que hace posible la entrega de alimento a 150.000 personas en situación vulnerable cada semana en Puebla y Tlaxcala. Con la finalidad de profundizar en el camino y significado de la cuaresma, el Colegio Bíblico Apostólico Diosesano de Puebla está impartiendo retiros cuaresmales a las diferentes zonas pastorales de esta arquidiócesis. Las zonas que ya han participado en el mismo son Oriente, Centro, Norte y Poniente. En próximos días se estarán realizando estos encuentros también en la zona sur y urbana. Con gran alegría se llevó a cabo el festejo del Día de la Familia el pasado domingo 5 de marzo. La casa San Juan Pablo II se llenó de color y fiesta con divertidos y sanos juegos, venta de alimento, tómbola, diferentes prédicas y ministerios de música. Además, en la capilla se celebró misa cada hora. A dicho festejo asistieron los grupos de viudos, divorciados, parejas en unión libre y diferentes grupos de apostolado. El padre, Mariano Montes Huerta, director de la Casa de la Familia, resaltó la importancia de celebrar a las familias, sobre todo en estos momentos en que son laceradas por las diferentes ideologías. El pasado 3 de marzo, primer viernes de mes, el cual es dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Por este motivo, en el Templo del Inmaculado Corazón de María, el Parral, que ahora es centro de difusión para dar a conocer la vida y obra de Monseñor Ramón Ibarra y González, se celebró la Santa Eucaristía para pedir por la sanación de los enfermos por la intercesión del venerable Monseñor Ramón Ibarra. El presbítero licenciado José Luis Reyeros, promotor de difusión de la causa de beatificación de Monseñor Ramón, estuvo acompañado del diácono permanente Gerardo Reyes, quienes oraron con y por los enfermos, y el sacerdote administró los santos óleos. Con gran éxito, más de 50 agentes de pastoral y fieles en general recibieron el curso de concientización apologética, el cual tuvo lugar del 27 de febrero al 3 de marzo en la parroquia de San Bernardino Tlaxcalancingo. Fue impartido por el hermano Bernardo Rodríguez, vocal de la Dirección de los Apóstoles de la Palabra, que es fraternidad misionera conformada por familias completas y dedicadas a la evangelización en México y otros países. La Parroquia de los Santos Reyes, correspondiente al Decanato de Tepeaca, invita a celebrar con ellos la fiesta en honor al Padre Jesús de las Maravillas. Los días 17 y 18 de marzo, habrá celebraciones eucarísticas en las que se esperan peregrinaciones de otras comunidades. La fiesta culminará el sábado 18 con la Santa Misa por el Pueblo, y al final habrá una solemne procesión por algunas calles de la comunidad. Con el fin de promover la sinodalidad en la formación de los futuros sacerdotes de la Arquidiócesis de Puebla, a través de la oración, sacrificios y aportación económica, el día del seminario se realizará el 19 de marzo en las zonas Poniente y Norte. El 26 de marzo, en la zona Centro, ayuda a la formación de los futuros sacerdotes, no solo con la oración, sino también colaborando económicamente con lo que esté en tus posibilidades. Escucha el llamado que Dios te hace a la santidad viviendo el preseminario de Semana Santa, que es un retiro para varones de tercer año de secundaria en adelante, que tengan inquietud por saber sobre la vida sacerdotal, el cual se realizará en los seminarios menores de Ciudad Cerdán y Zaragoza, el 1 y 2 de abril, y en el Seminario Menor Palafoxiano de Puebla, del 4 al 9 de abril. Agradecemos, nos hayan acompañado en esta emisión. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!